¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ana Cerelli, por si nunca habías visto ninguno de mis videos. El día de hoy, como pudieron ver por el título, vamos a hablar de pestañas y pestañas falsas. Que sé que es un tema que, a ver, no todas nos ponemos pestañas falsas todos los días. Es más como para una ocasión especial y a veces hasta en ocasiones especiales nos da hueva. Porque no queremos arruinar que la sombra, que ya me puse la sombra y luego batallas en ponerte la méndiga pestaña y te baila, te da pegamento todo acá y te empiezas a frustrar y al final es de que... Tengo un video, es muy viejo, pero sigue siendo efectivo, de cómo aplicar pestañas falsas. La verdad es que ya ha cambiado un poquito mi técnica, creo que tengo que updatear ese video. Pero, algo que me pasa bastante y algo que me empecé a dar cuenta más es cuando empecé a maquillar a gente y les decía, tráete tus pestañas, tengo dos horitas, te maquillo para tu boda, te maquillo para tu evento, tu graduación, todo bien. Me llegan con unas pestañas bochonas de este tamaño y yo, amiga, ¿tienes el ojo de este vuelo? O sea, ¿cómo? Y por eso me decían, Ana, yo pestaña falsa no porque siento que me veo rara, siento que me veo como muñeca, siento que se ve súper falso y es porque a veces no sabemos escoger las pestañas que van con nuestro tipo de ojo. Hay una infinidad y un mundo de pestañas falsas que la forma A, que la B, que el curly, que el no sé qué, que más larga acá, luego hay unas que tienen hasta brillitos, brillantitos. Entonces, neta, el cómo pones la pestaña y el qué tipo de pestaña pones te puede cambiar completamente la mirada. Vean esta diferencia. Ven como en un ojo se me ve más agachadito, en el otro se me ve más redondo, en el otro se ve diferente. Entonces, tenemos que jugar con el tipo de modelo de pestaña para saber cuál le va a tu tipo de ojo y a tu gusto. Entonces, les voy a dar más o menos un 101, o sea, como una listita de pestañas que deberías estar buscando para tu forma de ojo y también el cómo saber cuál es tu forma de ojo. Entonces, como va a ser un video largo y bastante informativo, esto no lo puedes poner de fondo, me entrasas tarea y cosas, o sea, full attention, o sea, me siento maestra de que nunca me pongo lentes en cámara. ¿Uso lentes? No me los pongo porque reflejo todo y la neta que voy a estar viendo un video de YouTube con ese reflejo. ¿De qué? Pero me siento maestra de que... Saquen sus libretas, mis niños, y vamos a empezar con la teoría 101 de cómo saber qué pestañas falsas usar para tu look y que tus ojos se vean... Lo primero que tienes que hacer para saber qué pestañas usar es saber cuál es tu tipo de ojo. Y mucha gente no sabe cuál es tu tipo de ojo de que, Ana, yo lo tengo mega encapotado, hooded eye, y la veo yo, morra, eso no es hooded, nada más lo tienes caídito de perrito. O hay gente que tiene los dos y piensa que tiene el ojo almendrado y yo, hija, no, o sea, te deberías de estar poniendo tu delineado de otra forma completamente diferente y le sacarías más provecho a tu forma de ojo. Entonces, vamos a primero nombrar los más comunes tipos de ojos. Obviamente, cada persona tiene su forma, color y diferente estilo de ojo y todos son hermosos, todos son preciosos y a todos se les saca provecho. Y a ver, esta es como una norma para llegar a la proporción que generalmente se ve un poco más proporcional con todas las medidas. Pero si a ti te gusta que el ojo se vea súper caído, ¡Viva! Ponte las pestañas que te estás poniendo porque ese es el look que a ti te gusta. O sea, el maquillaje es creatividad y en la creatividad no hay pinkies reglas. Sigue lo que a ti te guste. Voy a empezar con seis tipos de ojos, que son los seis tipos de ojos más normales. Número uno, vamos a empezar con el ojo de almendra. Es el tipo más común para nosotras las latinas. Las latinas tendemos a tener el ojo grande, café, de que mirada latina sexy. Entonces, el ojo de almendra es el más común, es el que yo tengo. Y a todo esto les voy a poner referencias de famosas porque, a ver, sé que es difícil explicar todo esto con mis ojos porque yo no voy a tener ni que la encapotada, ni que no sé qué, bla, bla. Entonces, esto va a ser súper gráfico con famosos para que puedan entender la referencia y digan, ¡Ah, sí, no me relaciono con Ana! Pero, pues mira, la Miley Cyrus tiene los ojos así y yo también. Entonces, ¿para qué pasa? Me lo entiendan. Por ejemplo, Myla Kunis, 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 no sé cómo se pronuncia. Ella tiene el ojo en forma de almendra. Como ven, si agarras una almendra, la pones arriba de su ojo, es esa forma. Beyoncé. Beyoncé tiene el ojo de almendra. Pones a Beyoncé, agarras una almendra, la pones arriba de su ojo, esa es la forma. Segundo, pasamos al ojo encapotado o hooded eye, en inglés. Este es el tipo de ojo que mucha gente confunde mucho con el ojo caído. Puedes tener los dos, encapotado y caído, o solo encapotado o solo caído, pero la gente los confunde. Ojo encapotado es que tu párpado no se ve. No es que no tengas párpado, si lo tienes. Pero esta pielcita de arriba cubre tu párpado y parece que no tienes párpado, entonces tiende a esconder tus delineados, tiende a hacer que el ojo se vea un poquito más caído y no tan abierto porque no se alcanza a ver tu párpado. O sea, está todo escondido con la piel de acá. Con la edad, el ojo, aunque si tú de joven lo tenías normal almendrado y tengo mil espacios aquí, con la edad esto se va bajando, se va haciendo medio jude de encapotado porque esta piel se cuelga y empieza a tapar tu cuenca, empieza a tapar tu párpado y ya no se nota tanto. Ese es el ojo encapotado y este tipo de ojo con cierto tipo de pestañas se puede llegar a ver como de muñequita porque no le va o acentúa el encapotado y hace que se vean mucho más tristes y caídos. Entonces aquí es cuando jugamos con el tipo de pestaña para que el ojo se vea más levantado y te veas más perra, sexy o cute, si es lo que quieres, que va a abrir la mirada. Por ejemplo, Jennifer Lawrence, obviamente saben quién es. Ella tiene el ojo encapotado o hooded o Blake Lively XOXO Gossip Girl. Creo que todas llegamos a ver Gossip Girl, pero ella también tiene el ojo encapotado. ¿Esto qué significa? Póngale zoom. Edición zoom en su cara, en su ojo. ¿Ven? Su piel de arribita del párpado tapa su párpado. Entonces tienden a ver la mirada un poco más triste porque todo esto tapa el párpado y hace que la mirada se vea más cerrada que abierta. Eso es encapotado. Número tres, monolid o monolid. Este no es tan común en México, pero sí hay gente y decidí ponerlo porque una de mis súper amigas en la secundaria tenía ese tipo de ojo y ella fue una gran modelo y una gran, gran, gran persona porque Ana, es que tú sabes maquillar, maquillame. Claro, yo sabía maquillar mi ojo. Me llegó un monolid y lo intento maquillar. Ay, joder, es un model. Pobrecita, la dejé muy fea, pero con ella aprendí y con ella aprendí con ojos que son un poco más complicados. Monolid es muy común en Asia. Si ves a todas estas famosas actrices asiáticas coreanas, esto significa que no tienen cuenca, no tienen párpado. O sea, estas personas sí no tienen. No es que, ay, esta piel lo esconde. No hay. Directamente de donde crece la pestaña, está recto hasta el hueso de la ceja, así. Ellas se tienen que dibujar y tienen que crear la ilusión de que tienen cuenca. Estas personas generalmente también no tienen muchas pestañas que, digamos, no les crece desde la raíz mucha pestaña. Es muy común. Por eso las asiáticas juegan mucho con estas máscaras de pestaña un poco más naturales y con unas que sean a súper prueba de agua porque tienen la pestaña súper lisa y hacia abajo y el monolid. Entonces ellas juegan mucho con eso. Este es otro tipo de ojo que no es tan común en Latinoamérica, pero si tú lo tienes, don't worry, vamos a hablar de ese tipo de ojo aquí. Número cuatro, el ojo caído o triste o de perrito. De hecho, mi ex tenía los ojitos así, caíditos, y ella siempre le decía, tienes mirada de perrito, porque era cute, porque los perritos todos tienen los cines así, así que, ay, me encantaba su mirada. A mí me encanta ese tipo de ojo como el ojito caído. Y es que tienes almendra, ¿no? Hablando de los ojos almendrados, si la almendra la giras un poquito así, el ojito hacia abajo así, esa punta está más abajo que la interior y hace que la mirada se vea como triste, caídita, y ese es el ojo como agachadito. Puedes tener hooded eye, que se tapa un poco tu cuenca, y aparte que esté caídito, entonces por eso la gente a veces confunde esos dos, pero son diferentes. Un ejemplo de ojo caídito o mirada triste es Anne Hathaway. Esta mujer está preciosa, hermosa, y esa mirada le va con sus facciones, se ve divina. Pero como ven, tiene su puntita exterior más abajo que su puntita exterior, entonces la mirada está un poquito más caída. Déjame arreglo esta pestaña, que no puedo. O sea, yo grabando un video de pestañas, hice me despegar las del centro. Claramente pudiera poner stop, pegarlas bien y regrabar esto, pero amigas, a todos nos ha pasado que se te me despega la pestaña. Y más porque ahorita no me quería poner grumos de pegamento, entonces sí me gusta dejar a veces estos videos porque es de que hasta la beauty plug, hasta make up parties, es de que yo aprendí porque luego no, ya pongo siempre los seguritos porque luego, ¿sabes? Hasta los más top a todos nos pasa, entonces don't worry, siempre carga con tu pegamento de pestañas a tu evento y todo va a estar mejor. Asunto arreglado. Ojo número 5 es el ojo redondo. Este ojo no tiene tanta forma de almendra, más forma como de canica y de hecho le tienden a decir esos ojos, tienes de que tienes la mirada súper sorprendente, su mirada como demasiado redonda, como de muñequita. Entonces es un tipo de look. Muchas veces los animes tienden a tener este tipo de ojos y las asiáticas buscan que su ojo se vea más redondo cuando se quieren ver como personificar kawaii porque es una mirada muy cute, muy de muñeca. Entonces aquí ya va a depender ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres acentuar tu ojo redondo o quieres hacerlo más almendrado y estirado, más sexy y quieres jugar con este tipo de mirada? Y también este tipo de ojo redondo tiende a tener la mirada que parece que siempre están como sorprendidas, como si siempre están así. Por ejemplo, una famosa que a mí me encanta que tiene los ojos así, Ashley Olsen, una de las gemelas Olsen. Ese es el tipo de ojo redondo. Y el número 6, no es que solo haya 6 formas, probablemente hay muchas más formas, pero son las más comunes, es el ojo hacia arriba. Entonces ahora imagínate la almendra, vas a rotar las esquinas hacia arriba. Así como de cara y como los ojos de un gato, vean el gato y tiene los ojos hacia arriba, es ese mismo concepto. Entonces ahorita con el foxy eye y las modelos, ese es el ojo que está como que de moda ahorita. El ojo hacia arriba, que con maquillaje tendemos a hacer técnicas, con sombra, con pestañas, con delineados, delineado tipo de gato, para que se vea más foxy y hacia arriba la mirada. Por ejemplo, naturalmente, así sin nada, Taylor Swift tiene esta mirada. Vean, tiene la mirada hacia arriba. Y otra mirada que también está como hacia arriba, que aquí no sabemos si son hilos tensores, si es maquillaje, si es como botox, whatever. Kendall Jenner. Y Kendall Jenner y Bella Hadid hicieron muy famosa esta mirada. Foxy hacia arriba. Pues bueno, hay gente que naturalmente nace con la mirada así. Independientemente de estas 6 formas de ojos, puede que tú tengas el ojo almendrado, pero lo tengas muy pegadito a tu nariz, o puede que lo tengas muy separado. Eso también afecta para el tipo de pestaña que vas a escoger. Por eso lo menciono. Entonces, aquí es este combo. Primero dices, ok, ya me vi al espejo, ya vi estas famosas, creo que yo tengo el ojo redondo. Y me voy viendo al espejo y mi ojo está redondo y están muy pegaditos. Por ejemplo, Miley Cyrus tiene los ojos bastante pegados a su nariz. Ese es un tipo de mirada. Y también está la mirada que está mucho más separada de la nariz, por ejemplo, la de Kendall Jenner. Entonces, si vamos la diferencia de Miley Cyrus, muy pegada a la nariz. Una persona que no tiene ni muy muy ni tan tan su mirada despegada de la nariz. Y Kendall Jenner que la tiene despegada de su nariz. Ya que identificamos qué tan despegados o pegados tenemos los ojos y qué tipo de mirada tenemos, vamos a pasar a qué tipo de pestaña buscamos y queremos para cada tipo de ojo. Ok, la mirada que vamos a buscar con las pestañas en todos los tipos de ojo es la mirada almendrada. Estéticamente hablando para maquillaje, para como facciones, es la mirada proporcionalmente más equilibrada, que tiene espacio hacia arriba, espacio hacia al lado, te deja que jugar que se alcance a ver todavía el párpado, que el ojo se vea horizontalmente. Entonces, eso es lo que vamos a buscar al momento de escoger nuestras pestañas, para no acentuar algo que no quisiéramos. Tal vez no queremos acentuar una mirada triste, o tal vez sí, te digo que ya depende de tu gusto, pero todas las opciones que voy a dar aquí es para conseguir una mirada almendrada horizontal. Entonces, nada más hay que tener eso en cuenta para las recomendaciones. Mismo orden, vamos a empezar con el ojo almendrado y la neta voy a ser bien sincera. Estas son las personas que fueron bendecidas por los dioses. A veces esas personas que nacen naturalmente con la pestaña paradísima y hermosa y fueron bendecidas por los dioses. Bueno, si tienes el ojo almendrado, tienes tu buen espacio aquí y se te alcanza a ver también tu cuenca, tu párpado, tu todo, te quedan yo creo que todos los looks de pestaña. Yo ahorita traigo puesto un look donde la pestaña más grande está en el centro, luego aquí más chiquito y en la esquina más chiquito. También me pudiera poner las que son más largas en las esquinas y se va a ver bien. Me puedo ver unas súper buchonas y alcanza mi párpado con unas buchonas o unas súper naturalitas donde nada más me haga volumen y va a quedar bien. La verdad es que yo tengo el ojo almendrado y siento que por lo mismo también empecé en el maquillaje porque me encantaba hacerme cosas en mi párpado y la verdad es que no batallaba. Yo empecé a batallar cuando empecé a maquillar a gente y me di cuenta que no es lo mismo maquillar mi ojo que maquillar el ojo de mi amiga que no tenía nada y se lo tenía que dibujar. Una recomendación que sí te puedo dar es que tú puedes escoger el tipo de pestaña que no tiene mucha curva, unas un poco más lisas y más planas, no tienen que tener esta curvatura gigante porque tú puedes jugar mucho con que estén muy tupidas de hacia enfrente y lascias. Entonces tú tienes la bendición de poder usar ese tipo de pestañas que se ven súper bonitas y definen el ojo a que se vea muy natural. No parece pestaña falsa. Yo recomendaría este tipo de pestaña y si vas a pedir extensiones de pestañas en un lugar, o sea, sin que tú te la pongas, también puedes pedir una pestaña sin que tenga tanta curva. Eso te va a ayudar bastante. Para el ojo encapotado, al revés. Vamos a buscar unas pestañas que tengan bastante curva. Por ejemplo, no es lo mismo esta pestaña que está un poco más lacia que esta pestaña que tiene un poquito más de curva, más bien mucha más curva. La curvatura va a ayudar a que donde termine la curva de la pestaña falsa parezca que ahí termina tu cuenca y que no se está escondiendo con la piel del párpado. Por eso quieres una que sí tenga curva. Queremos dar esa ilusión de que ahí termina tu párpado y también quieres buscar unas pestañas que estén definidas en la base, o sea, en donde pegas la pestaña, donde está la base de las pestañas que esté definida, que tenga diferentes longitudes y que esté bien llenita porque queremos acentuar tu lash line, que ahí se vaya toda la atención y buscar unas pestañas justamente como las que traigo puestas, que estén más largas en el centro y que estén cortas a los lados y al frente. ¿Por qué? Porque como tu ojo está tapando aquí tu párpado y eso hace y eso tiende a ver el ojo un poquito caído, no queremos acentuar lo caído de los lados, entonces aquí dejamos un tamaño normal. Queremos que el ojo se abra, que no se vea un poco agachado porque esta piel hace ver el ojo agachado. Entonces queremos que lo más largo esté en el centro para que abra esta parte y le dé definición y la parte de adentro normal la dejamos también de una longitud normal. Entonces corto, largo, corto, con mucha definición en la base y eso va a hacer que te abra el ojo y no se vea como agachado o cansado. Y estas serían opciones que yo usaría para un ojo encapotado. Esta o esta. Para el Monolith yo recomiendo igual unas pestañas que tengan mucha curva porque lo que ayuda a la curva es que parezca que donde termina la curva de la pestaña, donde hace como esta definición así, parezca que ahí termina tu cuenca y que sí tienes párpado. Entonces este tipo de ojo que batalla en que se le vea el párpado, quieres mucha curvatura, búscate unas bien enchinadas, enchinate muy bien tu propia pestaña para que todo esté de que... Y generalmente el Monolith tiende a tener este espacio un poco pequeño. Entonces yo te recomendaría unas pestañas que tengan una longitud normal, ni más grande en la esquina de acá, ni que tengan estos picos, o sea que te vayas por unas naturales y que no tengan demasiada definición en la base. En un encapotado buscamos mucha definición y mucha variación, que se vea así como de que una corta larga, corta larga, corta larga. Aquí buscamos que todas se vean even, iguales, fluffy, feathery, mucha curva y cortitas. Porque luego si están muy grandes y no tienes mucho espacio aquí, entre donde empieza tu pestaña y está tu hueso de la ceja, la pestaña te va a llegar tipo hasta acá y ahora sí va a parecer de súper muñequita y es cuando la gente se asusta de las pestañas falsas, porque se ve que son falsas. O sea, pareces muñeca. Le trapo. Para el ojo caído queremos definir las esquinas para que se levanten. Entonces en lugar de que se vea que la esquina está más abajo, queremos dar la ilusión que está así o si queremos que está más arriba. Para esto necesitas unas pestañas tipo de cat eye, que están más grandes en las esquinas. Y un tip para este tipo de ojo es que no pegues la esquina de la pestaña en la base de tu pestaña, porque la base de tu pestaña al final está más abajo. Pégalo poquito más arriba y rellena entre tu pestaña natural y la pestaña falsa con delineador negro. Eso va a dar la ilusión de tipo sombrita y que está definido en la esquina y va a súper levantar la mirada y eso va a hacer que no se vea caída o triste la mirada. Tengo estas de Amor Us. Como ven, están muchísimo más definidas en la esquina que de donde empieza. Hasta hay más pestañas, hay más volumen, están mucho más largas y esto ayuda bastante al tipo de ojo caído. Para el tipo de ojo redondo, que tiende a verse como siempre asustado o siempre sorprendido y no quisieras profundizar eso, como es un ojo ya muy profundo, con mucha definición, con mucha profundidad, por la misma forma del ojo, queremos unas pestañas cero definidas. O sea, buscamos cero definición y queremos algo más fluffy, natural, sin tanto volumen para que no se vea tan definido y que esté más largo de la esquina exterior, igual que el pasado, así como Cat Eye y que no esté más largo, por ejemplo, en el centro o adentro porque eso puede acentuar lo redondo y lo que queremos es que se vea un poco más almendrado. Entonces, Cat Eye, para definición en la esquina y que se vea más alargadito, pero que no esté nada definida, algo muchísimo más fluffy y aquí te puedes ir por una o lacia o redonda, como tú quieras, yo me iría más por una lacia porque generalmente el ojo redondo tiende a tener demasiada profundidad en la cuenca, se nota mucho la cuenca porque se le nota mucho lo redondo, entonces yo me iría por unas un poquito más lacias porque no importa, como de todas maneras se te nota mucho la cuenca, no necesitas una súper curvatura para que parezca que ahí acaba. Entonces, todo bien. Y para el ojo que está naturalmente levantado, lo que queremos es dejar esa forma o acentuar esa misma forma que es una forma muy bonita, una forma muy sexy y una forma que ahorita está de moda, entonces igual quedarte con un Cat Eye para que se siga viendo súper alargado en la esquina o también te pudieras poner unas que son largas en el centro o jugar como que estén del mismo tamaño en todas partes porque tú ya tienes la mirada levantada y no vas a batallar con que se pueda ver triste o agachada la mirada, siempre se va a ver como sexy y muy penetrante que es una mirada muy bonita que llama la atención y aquí solo juega con el volumen, unas súper intensas, o sea, tú no te vayas como el monolith o así por unas naturales, tú vete full potencia, buchonería, que estén con volumen y eso va a acentuar muchísimo más tu mirada. Ahora, lo que decíamos de los ojos pegados a la nariz o despegados de la nariz. Si tus ojos están más pegados a la nariz, lo que queremos es que se vean un poquito más despegados, entonces lo que vamos a hacer es buscar pestañas que tengan más definición en la esquina exterior y no tanto en la interior, o sea, porque donde más pongas definición es donde más se notan las cosas, entonces quitamos definición de esta parte que casi no se note y dejamos la definición para afuera. Entonces, si tienes el ojo, no sé, redondo, te buscas el Cat Eye, pero si los tienes muy despegados y quieres que se note un poquito más juntos tus ojos por alguna razón, entonces yo me iría más por unas que tal vez el Cat Eye no está súper solo en la esquina, está desde la mitad del ojo hacia la esquina porque le estamos dando más definición hacia adentro y ahí es donde ya vas jugando con ah, pues quiero que se me van más juntitos, más separados y esa es la ilusión que quieres crear. Si tomas en consideración tu forma de ojo con pegado o despegado, vas a encontrar tus pestañas ideales y aquí ya es jugar, probar, con cuál te sientes más bonita, más cómoda, con cuál te sientes bien perra y te lo juro que la práctica sea el maestro. Entre más te pongas las pestañas y más practiques, así va a ser y ya para cualquier evento o cualquier cosa o hasta para fotos en Instagram te cambia la mirada. O si te pones de uno por uno de pestaña falsa que te las vas a poner así de extensiones, también le puedes pedir ya exactamente la mirada que quieres porque muchas veces hay gente que va por extensiones de pestañas, salen y tú de que wow, creo que te quedaron muy grandes, es porque no le iban tal vez a su tipo de ojo y así ya más o menos puedes ir calando cuáles son las que mejor te van y van a acentuar tu forma de tu ojo. Espero este video les haya funcionado, les haya servido, les mando un besote y que sea muy informativo, con pestañas, que parpadeo y se vuelan todas, o sea, sienten el aire. Yes. Y nos vemos en el próximo video. ¡Buy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!